Música Nunca había venido esta unidad acá a Esteguido. Hay que aprovechar las oportunidades que vienen. Esta es una oportunidad muy grande, es del que vengan aquí hasta nuestra comunidad y pues apoyarnos en este aspecto. Qué bueno que vinieron muchas señoras a hacerse el estudio. Hay quienes no tenemos o no tienen la capacidad económica para hacerse estos estudios. Y muchas mujeres sí están conscientes de que corren riesgo, pero pues no hay oportunidad de hacerse esos estudios para que se pueda curar, porque en muchos casos sí se puede curar el cáncer si se detecta a tiempo. Hagamos juntos el Chiapas que todos queremos. Únete a la red con responsabilidad social más importante del Estado y transformemos la vida de muchas familias chiapanecas. Qué bueno que hay personas que se preocupan por que mejore la salud de las personas de aquí, más que nada de las mujeres. Gracias a la Fundación Red Melgar. Música 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 Música